¿Qué opinas de este nuevo gobierno, de este día histórico y qué esperas del gobierno? Sin lugar a dudas es un día histórico importante para México, será un nuevo comienzo. Yo creo que estamos obligados a esperar que siendo la primera mujer presidenta en la historia de México podamos tener una nueva administración, una administración que una, no que divida, una administración que gobierne para todos estos 200.000 asesinatos que se han vivido lamentablemente en este sexenio que concluyó el día de ayer, no se pueden volver a repetir. Ojalá y hoy tengamos un nuevo comienzo. Gracias. Kenia López Rabadán, quien se caracterizó por sus gritos y constantes ataques hacia la Cuarta Transformación, finalmente ha aceptado su derrota. Luego de meses de levantar falsas acusaciones y mentiras, la senadora del PAN ha tenido que reconocer que un nuevo cambio está en marcha y que el gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T ha logrado conquistar el corazón del pueblo. Este giro, en el que López Rabadán deja de relinchar y acepta la realidad, es la culminación de un proceso donde el gobierno actual ha demostrado que la verdad y el trabajo por el pueblo siempre prevalecerán. Y como no podía ser de otra forma, Andrea Chávez, la senadora del pueblo, fue quien le dio el golpe final en una intervención contundente que terminó por dejar a Kenia sin palabras. Chávez, con su carácter firme y su lealtad a los intereses del pueblo, expuso las inconsistencias y falsas narrativas de López Rabadán, dejando en claro que la oposición, que antes gritaba con fuerza, ahora no tiene más argumentos. Es un claro mensaje de que la Cuarta Transformación no solo está avanzando, sino que lo está haciendo con una fuerza imparable. Se está rompiendo, la doctora Claudia Sheen Bompardo, un techo de cristal que se nos había impuesto durante 200 años y eso involucra muchas cosas, que las niñas puedan ser científicas, que puedan ser astronautas, que puedan ser todo lo que quieran, porque si ya una mujer llegó a la presidencia de la república, que no vamos a poder ser la senadora. Tú vas a ser una de las que voy a hacer. No hombre, yo lo que quiero es ayudar a transformar mi estado, ustedes lo saben. Aquí me pasó a Marco Cortés, antes de que saliera la presidenta, y decía a Marco Cortés que no le gustó el discurso de Claudia Sheen Bompardo, que no le está tomando la mano a la oposición. ¿Se le debería de tomar la mano a la oposición? Porque estás en el Senado. Miren, esa oposición que empezó la hueva legislativa, porque eso era, no iba. Esa oposición que luego dijo que no iba a estar yendo a las declaratorias de Constitucionalidad. Esa oposición que no ha logrado presentarle al pueblo de México un proyecto alternativo desde su punto de vista. Ojo, hay gente que sí votó por ellos, y hay gente que a lo mejor no quiere la 4T, son menos, son los menos. Pero ellos también merecen un representante de esa altura. Esta representación es una representación de vergüenza, de mentira, de hipocresía, de falsedad. De verdad que los senadores del PRIAN, los senadores como Lili Telles, que solamente se la pasan insultándonos. Es lo único que saben hacer, insultarnos. No hablan con argumentos, no estudian los dictámenes. Marco Cortés, imagínense, feliz porque había ganado 4 senadurías de las 64, de mayoría relativa. Estaba feliz, él se sentía soñado con sus 4 senadurías. Esa no es la oposición que merece México. México merece una oposición de altura porque eso fortalece las democracias. Pero yo estoy segura que esa no es la que necesita México. Necesita emerger otro tipo de figura, otro tipo de acción colectiva, quizás más ciudadana. Porque no es Alito Moreno, no es Marco Cortés, no son los de siempre los que van a lograr encabezar una forma distinta de pensar la nación. Lo que sí es que la doctora entra a la presidencia con una legitimidad nunca antes vista. O sea, sí es mujer y es la primera, pero también llega con un apoyo popular increíble. Entonces yo estoy satisfecha, contenta y lista para lo que sigue. En el Senado, ¿qué viene? Obviamente hay muchas reformas que van a estar y la oposición ahí sigue. Un poco lamentándose porque no vino el rey Felipe VI. Lamiéndose las heridas. Otro poco diciendo que Morena no los necesita porque es parte de lo que dijo Marco Cortés. No los necesitan, pero nos deberían de respetar. Y lo que te quiero preguntar con esto, Andrea, es, viene un sexenio encabezado por una presidenta. Y una de las reformas que ha generado mucho, que incluso la menciona, es la de la Guardia Nacional. Pero creo que tu estado es ejemplo de algo interesante que pasa con la oposición. Muy interesante. A ver, miren, fíjense la incongruencia. Dicen militarización en México. Pero quieren que declaremos como tipo penal al narcoterrorismo. Para que puedan entrar los militares de Estados Unidos en nuestro territorio. O sea, esa militarización sí les gusta. Pero le dan la espalda a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, que son las corporaciones que salvan a las y los mexicanos cuando hay una crisis humanitaria, una crisis de inseguridad. ¿Qué pasó en Ciudad Juárez? Dos motines al interior del Cerezo, número tres. La gobernadora tardó 10 y 13 horas en contestar, respectivamente. Y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional lo salvó. Y entonces, ahorita hay un problema similar en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides y Coyamel Sotol, que es toda la región noreste de nuestro estado. Y, pues, los panistas no pudieron votar más que a favor de esa reforma. Los panistas, el Congreso local. Y yo le pregunté a Marco Cortés, ¿y tú qué vas a hacer? ¿A poco vas a correr a tus diputados locales del PAN allá? Y a tu gobernadora, que fue la que mandó la indicación. Y claro que no me ha contestado. Porque es una incongruencia. Yo no sé con qué cara voltean a ver a nuestras Fuerzas Armadas, que nos generan un orgullo. Que tienen más confianza de parte del pueblo de México que todos esos partidos juntos. Y les dan las gracias por cuidarnos mientras votan en contra de ellos. Son, de verdad, hipócritas, cínicos, mezquinos. Y todos los calificativos que ustedes se puedan imaginar, que yo, pues, no puedo dar aquí. ¿Qué mensaje les das a las mujeres siendo una mujer mujer, legisladora, senadora, muy joven también? Estoy feliz, de verdad, porque yo veo... Las mujeres estaban viendo sus televisores, las que no pudieron acompañarnos aquí presencialmente. Estaban en las redes sociales, mi madre, mi abuela. Si tuviera una hija, seguramente estaría pendiente. Si tuviera una hermana, seguramente estaría pendiente. Pero seguro que ustedes tienen una hermana, una madre, una hija que estuvo pendiente. Y podrán ver en sus ojos el orgullo que nos hace sentir esto. Y también cierta liberación histórica, ¿no? Porque hay cadenas que una viene cargando generaciones tras generaciones, prejuicios, estigmas. Porque si una hace política es porque ya se metió con no sé quién, porque ya es novia de quién sabe cuánto, porque ya debe no sé cuántos favores. No, si una hace política es porque de verdad le duelen las cosas, nos duelen las realidades y las queremos transformar. La aceptación de Kenia López no es solo una victoria de Andrea Chávez, sino una muestra más de que el proyecto sigue siendo el camino hacia un México más justo y democrático. Los gritos y mentiras ya no funcionan, el pueblo ha hablado y la transformación sigue adelante.